Música Estamos viendo este roble que va a cumplir enseguida 10 añitos y que son precisamente los que tenía vuestra asociación cuando lo plantasteis, ¿no es así, Chiar? Sí, en efecto. Muy buenas, sois las dos miembros de la asociación de lupus, luego vamos a hablar de ella, pero ya que estamos en el Parque de San Martín y encontramos este roble aquí, para que no lo sepa, pues que ahora ya conozcan los vitorianos que está gracias a una especie de símbolo que quisisteis hacer. Pues sí, en efecto. Lo que queremos hacer es simbolizar ahí la obra que queremos hacer, o sea, montar asociaciones también para algo para los demás, no solo es para nosotros. Y ahí está simbolizado de alguna manera. Lo que queréis, como dices, es igual que la asociación que está aquí cerquita es un bien para la sociedad, ya que la gente que de repente le diagnostica el lupus igual está un poco perdida, se puede acercar allí, bueno, pues esto también era un bien para la sociedad, en este caso relacionado con la naturaleza. Sí, claro. Y el lupus, precisamente para la gente que no lo sepa, tú, aunque no eres afectada, ¿verdad? ¿Tienes un familiar directo? Sí, mi hijo, sí. Que queremos, ante todo, yo por lo menos, para tranquilizar a la gente, decir que tu hijo en concreto hace vida normal totalmente. ¿Cuántos años tiene? Sí, ahora tiene 20 años. ¿Y desde cuándo tiene diagnosticado el lupus? Se lo diagnosticaron con 8 años, pero hoy día hace una vida normal. Tuvo un brote y no ha vuelto a tener ninguna otra sintomatología. ¿Y qué supuso ese brote en concreto? Claro, 8 añitos, bueno, primero un susto, ¿no? Porque, ¿cómo detectasteis que algo raro pasaba? Empezó con unas manchas en la cara y era verano y pensábamos que era algún bicho que le había picado, algún mosquito, pero como aquello no se le quitaba, pues empezamos a consulta primero del pediatra, luego nos mandaron a dermatología, allí varias veces sin saber lo que era, hasta que decidieron hacerle una biopsia y entonces a través de la biopsia se vio que tenía lupus, que tenía ese problema. Al principio, pues no sabíamos, claro, te quedas un poco asustado primero porque no sabes lo que es y luego cuando empiezas a ver o a leer sobre ello, pues es un poco, te asustas, ¿no? Pero bueno, te asustas básicamente porque es, yo varios conceptos que he retenido sobre esa enfermedad, primero que es crónica, que eso ya mucha gracia no hace, porque claro, eso significa que no se puede curar, aunque sí intentar paliarla y también que es autoinmune, vaya que el sistema inmunológico que nosotros mismos tenemos está alterado de forma que puede tocar a cualquier órgano además, o sea, es que lo tiene todo, la verdad es que es un caso, cada caso es particular y entonces bueno, asusta un poco ver todo eso, pero te acercaste hasta la asociación y enseguida te tranquilizaste o cómo fue? Sí, sí, yo enseguida busqué y a través del periódico supe que había una asociación, vine y bueno, aquí pues bueno, me trataron maravillosamente bien y bueno, de hecho sigo aquí y bueno, pues muy bien, me explicaron cómo era y siempre he contado con la ayuda de ellas. Enseguida nos acercamos hasta allí, antes queremos conocerte también en tu caso, Itziar, que en tu caso sí que lo vives en primera persona y también lo descubriste pues por azar, ¿no? Pues sí, yo fui con una amiga, con Gema concretamente, a hacerme donante de sangre y ella ya lo era, fui aquí a Chagurricho y la primera gota que me sacaron, pues según sea para ver el grupo sanguíneo, pues ya vino una persona con bata blanca, digo bueno y no doné, pero sí que me sacaron sangre y luego supe que era para analizarla en el quinto pino, había llegado unos análisis desde California, y digo ¿y esto? Me asustó muchísimo más todavía. Sí, ¿no? Parece que no haya en el estado forma de averiguar lo que tiene esa sangre, pues sí que es un poquito preocupante. Sí, claro, eso es lo que me asustó, pero bueno, lo demás. Y luego ya te lo diagnosticaron, me imagino que al igual que en Maricruz te verías un poco inalvis porque no conocerías muy bien la enfermedad, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estudié en Ives Cano sí que las dimos así como de pasada y me acuerdo que, bueno, nos reíamos tontas de nosotras un poco, bueno, reía yo un poco, vaya lotería al que le toque. Sí. Me acuerdo que sí que lo pensé en su momento porque las dimos, pero vamos, pues sí, evidentemente, yo después de que me dijeron lo que tenía, que tardó todavía un tiempo, luego yo iba a consultas periódicas, a hematología, pero hasta que me dijeron que tenía lupus tardó un tiempo. Y bueno, pues lo primero que hice que no se debe de hacer es ir a la biblioteca de la Europa cuando estaba allí. ¿Qué es eso que me han dicho que tengo? Claro, ahí te encuentras cosas que no son actualizadas y te puedes pegar un buen susto de lo que te ponen. Hoy en día, gracias a Dios, pues no es así. Está mucho más actualizado el tema. Decías que os reíais, por llamarlo de alguna manera, en el colegio, ¿no? De estas enfermedades raras y también ahora se ha puesto muy de moda porque un médico televisivo menciona la enfermedad habitualmente, el doctor House. El doble fallo renal apunta a una enfermedad autoinmune, lupus o vasculitis. Así que es una infección, lupus, drogas o cáncer. Muestra de heces para parásitos, cultivos de sangre para excluir infecciones y ana para lupus. A ver si va a ser lupus. Al fin tengo un caso de lupus. Pero bueno, estos son guiones, esto es ficción y hay un médico que sí que sabe y mucho de esta enfermedad que es el doctor Besga. Si os parece, retomamos unas declaraciones suyas acerca de la enfermedad para que la gente sepa exactamente lo que es y me acompañáis hasta vuestra asociación y ya vemos dónde está para que la gente lo sepa. Lupus es una enfermedad o es el prototipo de enfermedad que se llama autoinmune. ¿Qué quiere decir autoinmunidad? Nuestro organismo o nuestro sistema de defensa que nos defiende de todos los agentes externos a los que nos pueden agredir se les llama sistema inmune. Y una de las características del sistema inmune es que diferencia lo propio de lo extraño. ¿Qué es lo que pasa en el lupus? Que se pierde esa característica. No distingue bien lo propio con lo cual nuestro propio sistema inmunológico, es decir, nuestro ministerio de defensa, nos ataca contra nosotros mismos. Y dependiendo el órgano a qué ataque, que pueda atacar cualquier órgano, se manifiesta el lupus. Entonces, por eso puede afectar a la piel, a las articulaciones, que son las manifestaciones más frecuentes, pero también el riñón, el cerebro, el pulmón, etc. Cualquier sistema del organismo. Los pacientes que se les diagnostica del lupus pueden hacer una vida prácticamente normal. ¿Por qué? Primero, porque se realiza un diagnóstico precoz. Tenemos cada vez pruebas más específicas y podemos hacer un diagnóstico mucho más precoz que se hacía antiguamente. Y segundo, no es que tengamos un nuevo armamento farmacológico para combatir el lupus, sino que lo usamos mejor. Con lo cual, con todo esto, hace que las personas que padecen lupus tengan una expectativa de vida prácticamente similar a la de las personas tambales. Respecto a la causa que puede producir el lupus, pues no se conoce. Lo que sí se sabe es que en una persona predispuesta genéticamente, que lo bueno sería saber qué personas serían, o identificar las personas que estarían predispuestas a desarrollar un lupus, un agente externo, que se conocen algunos como puede ser el osor, desencadena toda la reacción inflamatoria en el lupus. Por supuesto que no es una enfermedad contagiosa, por supuesto que no es una enfermedad hereditaria. Con respecto al diagnóstico, pues disponemos de, además de lo que nos cuenta el paciente, una serie de análisis que cada vez son más específicos y que nos van a orientar hacia ese diagnóstico del lupus eritematoso sistémico. Y el tratamiento siempre vendrá dirigido por la afectación del lupus, es decir, no es lo mismo tratar la afectación renal en el lupus, que es una afectación grave, que tratar una afectación de la piel o que tratar una afectación de las articulaciones. Y ya aquí, en la Casa de Asociaciones de Vicente Abreu, está Adeles, entre otras muchas asociaciones, que como bien pone ahí, es para ayuda a enfermos de lupus y también familiares y el que quiera información acerca de la enfermedad, que para tranquilizar un poco, aparte de lo malo que poníamos en la balanza, que es crónica, que es sistémica, o sea, que te puede afectar a cualquier órgano, no es contagiosa, para que la gente lo sepa, porque eso también imagino que al principio suena un poco a que tienes lupus, ¿no? Sí, evidentemente, claro, que da miedo, así de claro, es lógico, digamos. Es contagiosa y además se puede medio prevenir, bueno, paliar un poco sus síntomas o evitar esos brotes con cuidados, ¿no?, que creo que están relacionados con el sol, bueno, ¿qué es lo que hay que prevenir? Sobre todo el sol, es muy importante no tomar el sol o por lo menos tomarlo con precaución y luego el estrés, el estrés también activa mucho la enfermedad, hay que llevar una vida sana, tranquila, con buenos alimentos y, sobre todo, siempre hacer caso al médico. O sea, que básicamente lo que deberíamos hacer todos, afectados o no, pero bueno, en este caso obligados para no sufrir esos brotes, ¿no? Vamos hasta la puerta que está por aquí cerquita, ¿no?, la tercera a la izquierda y conocemos vuestra casa, vuestra asociación. Y ya dentro de vuestra asociación encontramos este cartel que anuncia unas jornadas sobre lupus, decimocuartas ya y este sábado. Es una especie de final de curso del año, casi todos los años intentamos hacer unas jornadas, unas charlas informativas y suelen coincidir entre octubre y noviembre, más o menos. Y bueno, pues este año ese es el tema que hemos elegido, el de la neurología. Y este año lupus e infecciones y también las afecciones neurológicas, cómo afectan a las enfermedades autoinmunes, como es el caso del lupus en concreto. Esto va a ocurrir este sábado en el Palacio de Congresos Europa, pero aquí vosotras estáis durante todo el año, está una trabajadora social que puede asesorar a quien se acerque por aquí, ¿verdad? Sí, sí. Nuestro horario es de lunes a jueves, de nueve y media a una y media y por la tarde, los miércoles, de cuatro a siete. Bueno, si no, que pasas por aquí, que en cualquier momento pueden informarse. Si no, en el teléfono tenemos el contestador y entonces dejan y Marimar se encarga de llamar. Y también tiene información suficiente la gente, como tú mencionabas antes, que no había que ir, no al Europa en concreto, a cualquier biblioteca porque igual está desactualizado o por lo que sea. Aquí seguro que no, porque estáis expresamente a la última en la enfermedad. Pues sí, intentamos por lo menos. Quiero decir que tenemos mucha información, muchos libros editados y así, con otras excepciones y demás. Y que aquí hay información actualizada. Creo que les puede servir muy bien, sobre todo para no asustarse así de primeras y ver algo que no esté bien impuesto. Un placer haber estado con vosotras. Gracias por trasladar, yo creo que tranquilidad a la gente que nos esté viendo, porque en los dos casos que estamos tratando hacéis totalmente vida normal, tanto Itziar como tu hijo. Y bueno, aunque habrá otros casos que los brotes sean más a menudo y que la gente lo pase peor, pero que se puede sobrellevar la enfermedad. Sí, yo creo que, a ver, no se puede decir ni que sea una tontería ni que sea, vamos, que vamos a venir mañana, como quien dice. Pero creo que si estamos informados, de alguna manera podemos sobrellevarla mejor, yo creo. Y también no estamos solos. Hay más gente a la agua que nos puede echar una mano. Bueno, pues muchas gracias y ya saben ustedes, en el Palacio de Congresos de Europa y el día de noviembre mucha más información acerca del lupus. Música Música Que no saben mucha gente, no sabemos ni lo que es. Y... ¿Qué pasa? Vale, pues vamos, sí, sí. Así no hablo tanto en la asociación. Vale, sí, bueno, sí. ¡Vamos allá! Música 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 Música